¿Cómo anda gente? Soy el Jabo, Jabo Machado, y tuve un sueño de venir a Catar, lo estoy incumpliendo y les quiero mostrar una cosa, mira, recorrí el país, al principio de año tuve un sueño que era venir acá al Mundial, y la gente me dio, me apoyó tanto en Instagram y en TikTok, que dije de alguna forma le tengo que devolver a la gente este apoyo virtual que hicieron por mí. Y me recorrí Uruguay, pasando por todas las capitales de los departamentos, juntando firmas para que toda aquella gente que me apoyó para cumplir mi sueño tenga la posibilidad de simbólicamente venir conmigo. Entonces recorrí los 19 departamentos del Uruguay juntando firmas, firmas, hacía convocatorias por redes en las plazas y la gente se sumaba, se copaba, y entonces tengo una bandera que mide 16 metros, arranqué con 8. Arranqué con 8 metros, esos 8 metros no me dieron, recorrí la primera mitad del país con 8 metros, entonces dije a esto hay que sumarle más, actualmente tiene 16 metros y más de 10.000 firmas de uruguayos que no pudieron estar acá en el Mundial, pero que simbólicamente están acá con nosotros, y eso era lo importante, que Uruguay se sienta acompañado por todo el Uruguay simbólicamente, y acá estamos, esta es la verdadera guerra charrúa. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.